mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos bienvenidos a burlington ya saben que aunque sea una vez por semana tenemos que darle una visitadita a esta tienda y pues hoy nos tocó aquí vamos a empezar en las bolsitas como pueden ver aquí todo el tiempo se encuentran marcas bolsas muy bellas parece que trajeron algunas que no estaban aquí la vez pasada que anduvimos empezamos con esta de la marca calvin es así sale a 70 dólares tiene sierra en la parte de arriba trae este case y luego este me imagino que este es para el antibacterial y este es la mejor para que le meteremos el celular o los lentes algo no sé está bonita me gusta que tiene cierre en la parte de arriba y luego aquí atrás y tú está esta otra correa súper angosta tiene cierre en el centro un compartimento a cada lado pero también está hermosa miren ese color esta dice que es de 70 dólares y tiene la etiqueta de gente las enseñó que se me sigue olvidando enseñarles el precio para las que quieren ver creo que me dijeron que lo que pasa es que no entienden muy bien al nuestro lenguaje y por eso es que les gusta que les enseñe el precio chiqui en white cierra el centro un compartimento a cada lado y ésta es de 50 dólares como la ven súper precios verdad miren de la marca que es ésta siempre las encontramos aquí la tienen así en ese estilo y así en este otro dice que ésta es de 45 dólares esto solamente cierra con un botón y tiene estas agarraderas y esta otra también tiene sus agarraderas así sale a 45 dólares también pero ésta solamente tiene cierre en la parte de arriba y aquí la tienen en color gris que se me hace muy bonita 45 dólares también es idéntica a ésta creo pero ésta le siento un compartimento en la parte del frente más el cierre este lo que está de tener también sí sí lo tiene cambio aquí otro citó esta otra chiqui en white a ver si la podemos jalar que está atorada y como las tienen amarradas correa ancha y tiene cierre en la parte de arriba ésta sale a 55 dólares está diferente y me gusta porque está toda en color negro así más chiqui en white y éstas se las enseñan la vez pasada que anduvimos aquí el de la marca valentino orlandi tiene correa ancha sus agarraderas sale a 27 dólares y ésta cierra con un botón ahí súper pequeñita y luego aquí tienen unas mochilitas de la marca juzica tour y miren ya están rebajadas eran de 25 y las tienen por 17 39 y es así ésta tienen dos esta bebé me sigue gustando 25 dólares por ella cierran la parte de arriba corre angosta se me hace bonita de aquí del frente con esta arrugadita bien bella miren la incline hoy que bella y ya 25 dólares es lo que nos cuesta compartimento aquí otro ahí trae su correa ancha y su monedero está bonita verdad y luego también trae la correa angosta así que si no les gusta esta le quitan esa y le ponen la otra una chusica tour también bien hermosa miren 18 dólares es lo que nos están pidiendo por ella correa angosta es como a charolada otra chusica tour súper pequeñita ésta sale a 17 dólares en ese material está bonita no aquí llegaron estas bolsitas en color azul con más azul correa angosta y bonitas ésta tiene un compartimento al centro y cierre a cada lado salen a 40 dólares también ya verdad está diferente algo me gustó de ella de esas tienen cuatro estas lluvias ya se las enseñe aquí la tienen en color rosa por 20 dólares pero creo que también ya se las había mostrado miren las de aeropostal aquí en la parte de abajo me encantan estas porque tienen bastante espacio 15 dólares tienen compartimentos en todas partes y su correa ancha están bonitas a ver esta es azul y están rebajadas tiene corazoncitos tiene cadena así hasta la parte de arriba están a 10.50 eran de 15 pero creo que son marca light dreams aquí en la sección de carteras tienen algunas diferentes está en color verde como tirándole a gris verdad de la marca steam madden sale a 17 dólares es una muñequerita a ver si la podemos abrir como vean todo eso bastante espacio eso es algo que me encanta de las team madden que tienen muchísimo espacio para sus tarjetas es una de las cosas que siempre me ha gustado de ellas a ver aquí tienen otra steve madden pequeñita esta es de 13 dólares y se puede colgar a nuestras llaves creo que ésta se les enseñe la vez pasada tienen mucha pequeñita de la marca steam madden miren eso la tienen en negro también así por el mismo precio de 13 dólares tarjeta eritos yusica tour este sale a 8 dólares nada más súper pequeños para cargar algunas cositas muñequera de la marca bebé 11 dólares ven que si son más caritas las que nos llevamos el otro día más por 7 parece que eran esas serán súper oferto no no las mis amigas me encanta cuando encontramos cositas así en de la marca aldo también 13 dólares por esta igual bien pequeñita nada más para sus tarjetas en la sección de perfume llegó mucho perfumito pequeñito de la marca versace tienen versace bright crystal que son de 5 mililitros 9 dólares esos son perfectos para si quiere uno ver a ver si algún perfumito le gusta súper baratos 9 dólares por este también 5 mililitros y este es bright crystal absolute y luego tienen el yellow diamond me imagino que es del mismo precio pero verdad que sí como testers es algo así y luego tienen este de chimichu 40 dólares por él estas patas para arriba 60 mililitros por este y este dice que es post passion 20 dólares por el tkny be delicious estos son de 30 mililitros súper precios mis amigas me encantaron esos pequeñitos tienen más miren y creo que van a ser del mismo precio este no tiene el precio bueno a lo mejor lo tienen la parte de abajo si es exacto el mismo precio pero very para mujer este 50 mililitros y son de 30 dólares hay mucho de ariana aquí el día de hoy miren ese de azaro 20 dólares por el 30 mililitros esculquenle para atrás porque a lo mejor la parte de atrás está lo mejor miren sunflower 13 dólares por el o al otro acá veo uno en negro que parece que no lo conozco 20 dólares y es banana republic son 75 mililitros son 75 mililitros en los de hombre parece que tienen lo que hemos encontrado en estos días menos este sale a 7 dólares periel es very blue 15 dólares y son 50 mililitros este de mustang que es de 15 dólares parece que trae dos piezas quiero decir uno de banana republic metal rain 13 dólares 30 mililitros y es night este también no lo había mirado por aquí 20 dólares y estos son 100 mililitros cristiano ronaldo en 27 dólares que es seductive en 15 canet cole super pequeñito sale a 10 dólares ando en la sección de pantuflitas y chanclitas que la verdad ya no queda casi nada y están estas hermosuras de jessica simpson que siempre no sé por qué estas se me figuran como bombones como dulces miren son así y salen a 10 dolaritos el color me encanta y están súper pero súper calientitas perfectas para el invierno y luego también llegaron estas que se me hicieron preciosas y ayer nos llevamos un puño de estas para una de mis clientesitas estas salen a 17 dólares que bonitas creo que estas van a volar mis amigas nada más que como es entre semana pues no viene mucha gente ahorita pero para el fin de semana se van ven aquí tienen unas de mini en tamaño 7 pero creo que va a ser 7 como de niña se mira muy pequeñito estas dice que son de 10 dólares están súper livianitas y luego tienen estas ah miren ahí están y se miran mejor de la marca seca en 13 dólares estas tienen como tela aquí en la parte de arriba son un poquito más cómodas tienen estas de pink o son marca reef en 13 dólares pero dice pink pero aquí dice reef ya me confundí en tamaño 8 de 17 dólares estas que son como pata de gallo toda plástica y aquí tienen estas todas plásticas también tamaño 8 marca Calvin 9 dólares Tommy Hilfiger en color diferente 13 dólares es como un color anaranjado tirándole como a coral estas me gustaron está bonito el color Tommy Hilfiger toda plástica tamaño 8 por 9 dólares y las de Looney Tunes creo que ya las habíamos mostrado aquí en un video 10 dólares por estas creo que estas están bien 5 dólares por las bebés miren aquí tienen unas rebajadas en tamaño 7 a 9 con 9 original son de 13 miren un abaniquito que sale a 7 dólares son ositos dice que la carga les dura 3 horas para tenerlos como en su en su desk en la oficina otro en rosita ay que curiositos esos me gustaron nada más para tenerlos ahí de adorno y me siguen gustando estos cases este sale a 8 dólares y es para un 13 Pro Max 14 Plus o 12 Pro Max también hay para todos los celulares 14 Pro Max y 15 Plus cómo les va a quedar a todos esto se los enseñé el otro día miren el 10 de negro 13 dólares por él para 14 Pro Max 13 Pro Max y 12 Pro Max estos salen a 15 se conectan con Bluetooth 20 15 estos son de 20 y esto es JBL es marca muy pero muy buena salen a 50 dólares 13 por estos para sostener su celular en 6 13 por estos 20 tienen de todos vamos a darle una revisadita a los vestidos que tenemos días que no miramos nada de eso 15 dólares por este de la marca Lexology es en tamaño mediano tiene dorado otro de la misma marca en 17 dólares este es todo blanco miren sin manga que sale a 17 dólares marca Now parece que dice oh miren esto es como un pencil y este que es corto creo que va a llegar como a la rodilla sale a 15 dólares también marca que no es reconocida en tamaño mediano 17 dólares y es así y creo que este como que va a colgar poquito de los hombros de 20 dólares la marca es cactus y es así igual creo que se va a quedar como a la rodilla miren una batita bien suelta bien fresca en color verde creo que este no tiene el precio love blossom en 15 dólares este es así igual va a ser corto sin manguita y miren este que bonito tiene un moñito aquí al frente y sale a 17 dólares este es así igual mismo tamaño otro largo pero esta tela se siente fresquísima de 17 dólares la marca es King Rose al parecer no le alcancé a mirar la última palabrita miren este es así manga larga así de la parte de abajo y es Emma and Michelle y sale a 17 dólares uno con perlitas igual creo que el día de hoy traemos mala suerte porque muchas de las cosas no tienen el precio miren este tiene una cadenita a la cintura va a ser pegadito al cuerpo y sale a 15 dólares la marca también se la taparon este de la marca Tommy Hilfiger en tamaño 10 25 dólares va a ser corto y es de manga larga Shelby Palmer sus manguitas son así va a ser abajito de la rodilla donde va a quedar y es de 18 dólares Calvin en color rojo 20 dólares por este igual creo que va a quedar abajo de la rodilla otro de la marca Calvin mismo tamaño 30 dólares miren este como tiene el cierre ahí al frente este va a quedar como creo que tres cuartos como abajo de la rodilla bueno dependiendo de lo chaparrito que esté uno 12 dólares por este trae su saquito incluido nada más que se descolgó otro Shelby Palmer casi igual que el que acabamos de mirar hace ratito nada más que este tiene así en la parte de abajo en color café de la marca Calvin sale a 30 dólares esto es original miren ese precio 134 dólares en color amarillo otro de la marca Calvin por 30 dólares TKNY como de piel sintética 25 por este muy bonito el color otro Calvin en café por 30 dólares es así y este es otro de la misma marca en el mismo precio ah y este me gusta en color vino mismo precio también pero este es 10 petite para una mujer más pequeñita y miren ese TKNY también color vino en tamaño 12 por 30 dólares este es así muy bonito todo Shelby Palmer con estos bellos colores por 17 a ver vamos a darle más para adelantito a ver si hay algo diferente esta es como tela de suéter como grosecita 30 dólares por él dice que es tamaño grande como que tiene poquito vuelo en la parte de abajo está bonita verdad bueno mis amigas y amigos creo que aquí los voy a dejar este video no va a ser muy largo porque hoy si tengo muchas cosas que ir a hacer muchos mandados tengo que ir a comprar comida antes de que mis niños se mueran de hambre 17 dólares por este con lo ocupada que ando de repente se me olvida hasta que voy y reviso el refri y veo que está súper vacío 17 por este vamos a comprar comida y luego vamos a llevar unas cajitas paquetería que el eterno me los bendiga gracias por haberme acompañado hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.